Ya sé que ya no funcionan mis lágrimas pasaron de moda Sé que no te duele verme llorar Ya sé que ya no funciona ni ponerme de rodillas Antes me querías, pero antes ya pasó Si me hubieras advertido que estuviera resignado Pero nunca hubo señales que te irías de mi lado Y considera que te amo Todo en cuenta que te extraño Que los meses no influyeron Y te sigo siendo fiel Toma nota que mis ojos Te han llorado de inmediato Y te buscan sin cansancio Porque no te he visto más Si me hubieras explicado Con manzanas que te irías Por supuesto habría entendido Pero con la condición Que me llevarás contigo Y considera que te amo Todo en cuenta que te extraño Que los meses no influyeron Y te sigo siendo fiel Toma nota que mis ojos Te han llorado de inmediato Y te buscan sin cansancio Porque no te he visto más Porque no te he visto más Si me hubieras explicado Con manzanas que te irías Por supuesto habría entendido Pero con la condición ¿Qué? ¿Qué me llevarás contigo? ¿Qué me llevarás contigo? ¿Qué me llevarás contigo? Gracias por ver el video.